Para mí es un privilegio, hermano, cantarle al Señor. Y antes, más, no quiero agradecerle a toda la iglesia por las oraciones. Que mi niña vuelve a nacer, hermano. Yo sé que ustedes no me han visto llorar mucho, como muchos me han dicho que soy una mujer muy fuerte, pero por dentro mi corazón se deshacía, hermano. En escuchar esa noticia, yo no me imaginaba que el accidente iba a ser así de tan fatal, pero me he quedado tan sorprendida de lo que el Señor ha hecho, mi esposo. Todos mis hermanos, hermano, cuando pasamos por donde fue el accidente, yo solo era llorar y llorar en ese camino. Cuando veníamos, tal vez el pastor no se fijó, pero sí, mi corazón ha llorado y sigue llorando. Hoy ya no lloro de tristeza, sino de alegría, de las maravillas que el Señor ha hecho. Y con más razón, hermano, vamos a servirle al Señor de agradecimiento y vamos a cantarle con más ganas y servirle. Si hasta hoy no le ha servido casi nada, pues hoy en adelante va a ser más, hermano. Vamos a cantarle al Señor unos preciosos coros. Vamos a iniciar con una alabanza. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh, sí, en Egipto esclavo fui del vil faraón. Triste, muy triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba ante mi reseñor. Para usted, muy triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba ante mi reseñor. Para usted, Nurecio, sí, sí, oh, sí, para usted, Nurecio, y no lo debo ni suerte. Nurecio, sí, oh, 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 sí Amén. 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 Amén.